TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS MÁS RETRASOS HIDROITUANGO NO COMENZARÍA A GENERAR ENERGÍA EL PRÓXIMO AÑO, SINO EN 2023. ASÍ LO REVELÓ UNA AUDITORÍA REALIZADA POR LA EMPRESA XM. SIN EMBARGO, GOBIERNOS LOCAL Y NACIONAL CONFÍAN EN QUE SE CUMPLE EL CRONOGRAMO. IRREGULARIDADES CONTRALORÍA INVESTIGA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN TEMAS DE VACUNACIÓN EN ANTIOQUIA. ENTRE LOS VACUNADOS APARECEN PERSONAS YA FALLECIDAS. EN EL ORIENTE EL PLAN PILOTO DE VACUNACIÓN CON MAESTROS COMIENZA EN ANTIOQUIA CON LA APLICACIÓN DE 4.500 DOSIS DEL BIOLÓGICO CONTRA EL COVID-19. REGRESO 28 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA REGRESARÁN A CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA. BELLO, ITAGUÍ Y APÁRTADO CONTINUARÁN CON EL ESTUDIO DESDE CASA. NORMALIDAD COMENZARON A ESTABILIZARSE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE ESTABAN POR LAS NUBES POR LOS BLOQUEOS EN LAS VÍAS. BUSCAN ALTERNATIVAS GOBIERNO DEPARTAMENTAL BUSCA RUTAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR QUE SE PIERDAN 2 MILLONES DE LITROS DE LECHE. PEDIRÁ AYUDA A LA FUERZA AÉREA. MENSAJE ARTISTAS DEL MUSEU URBANO PINTARON DE NUEVO EL DEPRIMIDO DEL 80 EN REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CIUDAD. FUERTES VIENTOS MÁS DE 60 VIVIENDAS AFECTADAS DEJÓ UN FUERTE VENDAVAL QUE SE REGISTRÓ EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA. ENFRENTAMIENTO ASESINADO UN TAXISTA EN SAN ANTONIO DE PRADO AL PARECER EN UNA PELEA CON UN CONDUCTOR DE TRANSPORTE INFORMAL. MI ANIMAL, MI AMIGO. GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LANZA NUEVO PROGRAMA DE INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES. APRENDER VALORES. LES CONTAMOS LA HISTORIA DE DOS JOVENES QUE POR MEDIO DEL LEGO EDUCAN EN VALORES A NIÑOS DE DISTINTAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD. NUEVA CONQUISTA, Javier Zapata elevó su récord de ascenso en bicicleta al subir el edificio más alto en Cartagena. Y EN LA SECCIÓN DE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO, LUTO NACIONAL. FALLECIÓ CARLOS EL GORDO BENJUMEA, EL ACTOR RECORDADO POR MÁS DE 25 PERSONAJES, FUE UNO DE LOS MEJORES EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN COLOMBIANA. EL ANTIOQUEÑO JULIO ESCUDERO FUE ELEGIDO COMO UNO DE LOS ESTILISTAS OFICIALES DEL CONCURSO MIS UNIVERSO 2021 QUE SE REALIZARÁ EN HOLLYWOOD, FLORIDA. EL ANTIOQUEÑO JULIO ESCUDERO FUE ELEGIDO COMO UNO DE LOS ESTILISTAS DE LA CIUDAD.